Gracias Orlin, así en efecto, tengo al vicepresidente del Colegio de Abogados, Tony García, referente a este mismo tema. Y como una bofetada al pueblo hondureño, porque candidatos en elecciones primarias le han exonerado sanciones de hasta medio millón de lempiras. Un placer saludar. Muy buenos días, así es. Antes lo hacían a la medianoche, ayer lo hicieron en pleno feriado a la víspera de un partido de fútbol para hacerle cosas que la sociedad realmente se ofende. Por ejemplo, ellos hacen la ley de política limpia para evitar que campañas políticas sean contaminadas de dinero sucio y se les obliga a los candidatos a hacer un informe y una buena parte de ellos no lo hicieron. Y lejos de sancionarlos, como dice la ley, les dan un plazo y luego les ponen una sanción mínima de 10 salarios mínimos que les sale más barato, mejor usar el informe y pagar 10 salarios mínimos de multa. Eso, entre otras cosas, también el secreto bancario, que debe tener excepciones para los delitos graves de corrupción, solamente quedó tipificado para el delito de lavado de activos y extorsión. O sea que los funcionarios de cuello blanco que tengan dinero en su banco producto de la corrupción están protegidos por el secreto bancario. Y esto lo hacen a 55 días de las elecciones, lo hizo el partido nacional con sus diputados satélites que se les llaman partidos de maletín. ¿Por qué hacen cosas así? Si el partido nacional fuera el único que fuera a la reunión esta, no habría quórum, porque la ley ordena que sea la mitad más uno y ellos solo tienen 61. Entonces no llegan a la mitad de 128. Entonces usan estos partidos que después se enojan que les digamos partidos de maletín. Pero es que hacen el trabajo sucio, les validan el quórum y votan como ellos quieren y hacen estas leyes. A las ONGs también les mandaron un mensaje que si se portan mal o molestan mucho puede haber una investigación administrativa y les pueden congelar sus cuentas, el derecho de la protesta. En fin, es una barbaridad de cosas que hicieron engañando al pueblo hondureño y sin importarles que el pueblo los castigue en menos de dos meses. Abogado, ¿podemos tildar como un maquillaje lo que hicieron con las reformas que en el código nuevo penal y en el código procesal penal? Hicieron unas cosas buenas ahí para maquillarlas, como dice usted, para tapar el ojo al macho. Por ejemplo, la ley especial que fomenta el turismo en las Islas de la Bahía, una ley que hizo el presidente Mel Selay en el 2006, que iba a expirar, extendieron a 15 años. Eso no es las sedes, como se pensó al comienzo. Es simplemente una ley de fomento a las Islas de la Bahía, que es bueno, ahí lo hicieron. También endurecieron penas a delitos graves como la trata de blancas, que es la esclavitud y la explotación y tráfico de personas de manera ilegal, que antes era ridículamente baja la pena, de cuatro a ocho años, y hoy lo subieron de 10 a 15, porque era tan suave esa pena que era una vergüenza internacional. Entonces, hacen unas cositas ahí, medias maquilladas, pero en el fondo hicieron unas horrorcidades jurídicas que ofenden la dignidad de los hondureños y que espero que los castiguemos este 28 de noviembre. Bien, esas han sido las reacciones del vicepresidente del Colegio de Abogados, Tony García. Esto es lo que le podemos informar a esta hora de la mañana. Volvemos con ustedes. Muy buenos días.